¿Qué es el caso Viva Bolsa Invisional de Valores? El caso Viva Bolsa Invisional de Valores cuenta la historia de Grupo CENCOR, encabezado por Santiago Urquiza, el cual ha crecido en el mercado del sector financiero y en agosto de este año, en agosto de 2017, obtuvieron la concesión por parte del gobierno mexicano para operar la segunda bolsa de valores en nuestro país, misma que, esperan, empiece en principios del 2018, principalmente en marzo del 2018. Entonces, parte del planteamiento del caso, lo que queremos analizar es cuáles son las ventajas, las desventajas que tienen los mercados de valores y también, en particular, con el caso de Viva, qué razón tiene una segunda bolsa de valores en México y qué ventajas puede dar para las empresas, para los empresarios y también para los inversionistas que son activos en el mercado de valores. México, como economía, tiene ciertas particularidades. En términos económicos, México está dentro de los primeros 15 países y es, junto con Brasil, las únicas dos economías, dentro de esos 15, que solo tienen una bolsa de valores. Estados Unidos, actualmente, tiene 13 mercados de valores. Está por abrir, están por buscar una catorceava. Y esos mercados, además, tienen un tamaño, un peso específico muy fuerte. En los mercados desarrollados, mercados grandes, el mercado de capitales es mayor en volumen que lo que es el PIB, y con su tamaño. En cambio, en México, históricamente, el valor del mercado de capitalización es alrededor de un 30-35% de lo que es el PIB. Por lo cual, se ve que hay un potencial importante de empresas que pudieran aspirar. De las empresas en México, por hablar de las 500 empresas más importantes o más grandes de México, no todas son empresas que cotizan en bolsa. Estamos hablando, quitando empresas públicas, empresas que ya cotizan en bolsa, otras nacionales. Hay más de 100 empresas mexicanas que ya tendrían tamaño suficiente para colocar en bolsa. Sí creemos que uno de los principales problemas que ha enfrentado y que enfrenta el mercado de capitales en México es la falta de conocimiento y, a veces, hasta la falta de interés. El hecho de tener competencia, la bolsa mexicana de valores y viva a partir del 2018, va a permitir que este mercado pueda ser más dinámico, va a dar mejores servicios, no solo para los que ya están listados, sino para los que se quieran listar. Y el hecho de tener competencia va a favorecer a ambos mercados, a ambas empresas dentro del mercado. Entonces, creemos que va a ser benéfico, que va a apoyar. Obviamente, no se va a ver de manera inmediata. Ese es un resultado que se verá en el mediano y largo plazo. Pero creemos que México, como economía, sí tiene el potencial, sí tiene la capacidad para tener más de una bolsa de valores en operación y en funcionamiento. Dentro de los principales beneficios de una empresa que cotiza en bolsa, uno es el aumento de valor por sí mismo. Otro es el hecho de que crea imagen, tiene una imagen al estar en un mercado. Tanto los clientes como los proveedores, como las mismas acciones financieras, conocen de esa empresa, se vuelve visible. Y eso le permite bajar costos, obtener financiamientos más baratos, tener mejor reconocimiento por parte de clientes potenciales o de proveedores potenciales. Por otro lado, permite tener control, permite aumentar la autonomía también de la empresa en el sentido de decidir cuántas acciones o qué porcentaje de las acciones va a sacar a bolsa, qué fuentes de recursos va a utilizar al tener en el mercado de valores. Entonces, puedes colocar tanto deuda como capital y eso te permite cierta flexibilidad, te da control y te permite que tu estructura financiera sea más sólida, también muchas veces sea más estable. Y finalmente, eso permite, el mercado de valores permite atraer, ir también retribuir o restituir a los directivos, a los empresarios, a los dueños de la empresa, darles mejor valor. Para las empresas familiares, también puede ser una salida muy normal para miembros de la familia que en algún momento deciden ya no ser parte o quieren, ya no quieren ser parte de la empresa, tienen la posibilidad de vender su participación hacia un mercado en el cual esté interesado en comprar esas acciones. Gracias. 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 Gracias.